Día sus tíos. A todo el mundo le gusta. Es por eso que hay tantos. Navidad. Pascua. Hanukkah. La cosa que todos tienen en común es la comida. Y el Día de Acción de Gracias, el evento más importante, es el momento de sentarse a disfrutar la cena. Es la parte favorita de todos. A menos, claro, que tú seas la cena. ¡Dos pavos en apuros! Por cierto, me llamo Reggie, y soy el pavo que grita por su vida. El Día de Acción de Gracias es la peor pesadilla de un pavo, y créanme, he querido advertírselos. No lo entienden, solo están engordándonos para comernos después.